La regaron el premio Estud Doña Pancha, San Isidro. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado y torre la pista. El 9 estira el medio cuerpo de ventaja sobre el 10, Gana Terreno abierto el 5. La cuarta ubicación por dentro viene corriendo el 2. Más atrás se viene desempeñando el 3, desde el fondo Gana Terreno en busca de los puestos de agua. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 1000 metros. No hay variante, lo viene haciendo por el lado y torre la pista el 9, marcando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 10 que le presenta la lucha al puntero. En la tercera ubicación viene corriendo el 2, Gana Terreno el 11. Por el centro de la pista viene corriendo el 12, por el lado y torre la pista el 2. Este presenta el número 8, los competidores en mitad de codo. No hay variante, lo viene haciendo por el lado y torre la pista el 10 que viene dominando. Le va estirando ventaja al 9, viene atropellando por dentro el 3, desde el fondo lo viene haciendo el 2. Todos los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en este asistente como puntero, el número 10 viene marcando el camino. Se busca abierto el 3 en larga carga, abierto, viene atropellando el competidor. Número 2 del fondo lo viene haciendo el número 12. Los competidores descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. El 10 en la vanguardia, se busca abierto, viene atropellando el 3 en la tercera ubicación. Lo viene haciendo el 2, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Ha apianzado la vanguardia, el 10 se tira varios cuerpos de ventaja a la segunda ubicación. Viene corriendo el 3, abierto, lo viene haciendo el 2 último 100 metros de carrera. Corre fácil la vanguardia, varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación le viene atropellando abierto el 2. Pocos metros para el disco. Se impone el 10 con clara ventaja a la segunda ubicación. Abierto el 2, por dentro el 3 y cruzaron el disco. Abierto el 2, por dentro el 2.